Porque al señor Lazo le gusta que le cepillen, le gusta que le laman los pies, le gusta que le digan, estás haciendo bien, estás haciendo lindo, eso es lo que le gusta. Y entonces el más cepillo se está quedando, se está quedando. Cuando debieron salir los ministros, decirse ministros hace rato. Usted debe haber visto en las redes sociales el estado de las carreteras. Entonces, el estado de las carreteras es realmente no lunar, sino marciano el estado de las carreteras, llenas de huecos hechas pedazos. En seis años no han tenido nada de absoluto mantenimiento. Dirán que, claro, Lazo no está a seis años, estuvo Lenin. Pero es lo mismo, pues Lazo es una continuación del gobierno del presidente Lenin Moreno. Pero resultó peor que él, peor que él. Porque las cosas se siguen deteriorando, los hospitales siguen vacíos, los estudiantes siguen, este año se quedaron 97 mil sin acceso a la universidad. Pero él, feliz, teniendo la plata afuera, encajando financieramente y haciendo subir el valor de la deuda externa. ¿Quién tiene la deuda externa? La banca, ellos mismos.